Lente Regional, noticias y opinión. Es importante que el próximo presidente comience a ver con nuevos ojos las perspectivas en enfoque de desarrollo agrario, en enfoque de desarrollo económico y en enfoque político a estas regiones del país. Así mismo, viendo cómo se han dado los primeros días de desarrollo dentro del Legislativo, dentro del Congreso de la República, comenzamos a darnos cuenta que la oposición al próximo gobierno va a ser regional, no va a ser nacional. Así mismo, debemos enfocar todas las fuerzas políticas en las diferentes fuerzas en todos los departamentos del país, una agenda clara que enfoque regionalmente la oposición al gobierno entrante y así mismo apoyar las medidas que sean importantes y adecuadas para el funcionamiento y el desarrollo del país. No es oponernos para no oponernos, es entrar a plantear cuál es la mejor línea de desarrollo para el país. El Caquetá debe tener una línea clara de desarrollo para los próximos años. Esa línea clara tiene que contar con un jalonamiento del señor gobernador, del señor alcalde, que le pueda servir al futuro del departamento y al futuro de Florencia como tal. Así mismo, es de manifestar que es supremamente importante que comencemos a darnos cuenta cuál va a ser el futuro del enfoque económico del departamento del Caquetá y hacia dónde tiene que avanzar, empezar a hablar de cuál es la línea de desarrollo a seguir para los próximos años y que el presidente acompañe ese esfuerzo que se puede hacer en esa materia. Así, invito al próximo presidente de Colombia a que comience a generar enfoques regionales que le puedan servir a las regiones más apartadas del país para salir de ese atraso que históricamente siempre han tenido y así comenzar a saldar las deudas históricas que se han tenido en estas regiones. Muchas gracias. Así nos apoyamos entre todos porque Caqueteño compra Caqueteño.